De forma invicta y con amplios marcadores a su favor, fue como el equipo femenil de Tocho Bandera de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. La Unicach consiguió avanzar a la fase regional de la universiada, luego de culminar como el mejor equipo en la eliminatoria estatal. Del 28 de febrero al 1 de marzo en el Estadio Samuel León Brindis se realizaron los encuentros. Cinco instituciones educativas tuvieron participación, pero fue Jaguares Unicach de la Roma Femenil, la que demostró ser la mejor. El camino de las felinas inició el viernes con un par de victorias. Primero en Telenlev, Tuxla 25 puntos a 6 y por la tarde vencieron a la Pablo Guardado 34 puntos a 6. Para el sábado retomaron la actividad y vencieron 20 puntos por 8 a la Unach. La Unicach cerró su triunfo con la VG sin recibir anotación alguna 19 puntos a 0, alcanzando de esta manera una racha inmaculada y teniendo los ánimos a tope para la siguiente competencia universitaria. El equipo continuará su preparación en semanas próximas para acudir a la cita en tierras campechanas entre el 19 y el 29 de marzo, para disputarse después el pase a la universiada nacional, que en esta ocasión se realizará en Guanajuato el próximo mes de abril. Para Teo Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Un año más, Chiapas logró mantener la hegemonía en el selectivo regional de los Juegos Nacionales de CONADE 2020. Con un gran equipo de mano, el equipo estatal de Taekwondo logró ubicarse como la mejor de la región 8 del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, el SINADE, lo que garantiza una buena posición en el ranking nacional. 46 plazas totales, 39 en combate libre, 12 en formas con tercias sub-20 y los pases en el Team 5, en donde 5 equipos chiapanecos alcanzaron la clasificación al evento nacional. Williams de León Molina, presidente de la Asociación Chiapaneca de Taekwondo, se dijo muy contento por los resultados obtenidos, algo que no es de ahora, sino que viene de tiempo atrás con el gran trabajo y educación de profesores y alumnos. La selección Chiapas se tomará una semana de descanso para luego retomar las actividades con mucha más energía y preparar su participación en el Nacional de CONADE, que será dentro de dos meses en Monterrey, Nuevo León. Para Teo Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Los trabajos de la Asociación Chiapaneca de Ciclismo continúan en modalidades que no han tenido mucha actividad, como es el caso de la ruta. Este fin de semana fueron dos eventos de suma importancia los que se realizaron, el selectivo estatal y el evento infantil de nuevos valores. El Parque del Oriente fue la sede para las competencias que tuvieron una buena respuesta, tomando en cuenta que la ruta, como tal, es poco practicada en la entidad. En lo que se refiere al selectivo estatal, 20 ciclistas hicieron acto de presencia, competidores de San Cristóbal de las Casas, Comitán y Tuxtla Gutiérrez vieron actividad. Cuatro en la Sub-23 y cuatro más en la Juvenil B se ganaron un lugar en el equipo chiapaneco. Respecto al evento de nuevos valores, Mario Maldonado Romero, presidente de la Asociación Estatal, comentó que buscan crear eventos que sean semilleros para los futuros competidores dentro del ciclismo de ruta en Chiapas. Para Teo Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. La oncena del Centro de Formación Chiapas Fútbol y Cruz Azul Laguna se empataron uno a uno en el duelo que cerró las acciones de la jornada 3 del Grupo 3 de la Liga TDP, encuentro celebrado el pasado domingo por la tarde en el Estadio Flor del Sospol de Tuxtla Gutiérrez. Ante una buena entrada en el graderío del Coloso del Barrio Niño de Atocha, el cuadro tuxtleco saltó a la cancha con la iniciativa para hacerse sentir ante su rival. El Centro de Formación Chiapas Fútbol abrió el marcador apenas a los 16 minutos en una acción en la que Carlos Mendoza controló un pelotazo elevado en las afueras del área y tras resistir los embates de la defensa, entró con decisión y fusiló al arquero cementero con potente disparo raso para el 1 a 0. Parecía que Chifut se encaminaba a su quinta victoria del campeonato, pero Cruz Azul Laguna se empezó a manejar mejor el balón y a generar sensación de peligro, llegando incluso a tener un penal en el primer tiempo, mismo que atajó el guarnameta William de la Cruz para mantener la ventaja. Sin embargo, la máquina del Cruz Azul Laguna se alcanzó la igualada en el segundo tiempo con el gol de Luis Andrade y fue en tanda de penales donde la máquina tuvo mayor puntería para llevarse el punto extra con marcador de 4 a 3. Con este resultado, Chifut llegó a 15 unidades en 13 fechas, producto de 4 victorias, 3 empates y 6 derrotas, aún sin poder salir de los últimos lugares de la tabla general. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Los chiapanecos Agustín Moreno y Julián Sandoval se alzaron con el título de campeones del cuarto campeonato nacional de pesca deportiva de Macavillite en Huayaca, celebrado este fin de semana en el imponente Cañón del Sumidero. Como premio adicional, los integrantes del club cocodrilo de Chiapa de Corzo obtuvieron también el pase para representar a México en el campeonato panamericano de pesca deportiva 2021, con sede por designar. Lo anterior, luego de dos intensos días de competencias en las aguas del río Grijalva que recibieron a decenas de pescadores, no solo de Chiapas, sino de otras entidades como Hidalgo, Nuevo León, Campeche y Coahuila, y para él, ameno torneo. Una vez concluido el torneo, Luis Miguel García Pérez, presidente de la Federación Nacional de Pesca Deportiva, expresó su alegría por el trabajo en conjunto que se realizó con la Asociación Chiappaneca de Pesca Deportiva que preside Gerardo Pensamiento, así como la hospitalidad y facilidades que dieron las autoridades de Chiapa de Corzo y del Estado. El dirigente, quien por cierto participó y tuvo la captura de Macabril más grande con un ejemplar de 2.5 kilos, se comprometió a que el evento crezca para el próximo año con una participación mayor a la de este, en la que tomaron parte 40 pescadores que sin duda, dijo, ayudan a fomentar el turismo deportivo en la entidad. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La escuadra de los Jaguares Negros del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas se coronó monarca de la segunda temporada del torneo intercolegial de Tocho Bandera, luego de vencer en la gran final al representativo del tecnológico de Tuxtla Gutiérrez por contundente marcador de 29 puntos a 6. El encuentro definitivo disputado en el estadio de fútbol americano Samuel Iumbrindi de Tuxtla Gutiérrez deparó un choque de pronóstico reservado, tomando en cuenta que ninguna de estas dos escuadras estuvo al frente de la clasificación regular de la temporada. El partido fue parejo en el primer medio, en un buen duelo de defensivas que se aplicaron para cerrar los espacios e incluso lograr algunas intercepciones. Si bien el equipo del ITTG fue el primero en poder llevar al goy de la zona de anotación, la respuesta del IES fue letal y con la guía del mariscal de campo Juan de la Cruz vinieron las anotaciones de Roberto Culebro en dos ocasiones, Elías Cruz también con dos tochos y Marco Kornak, además de las conversiones de Carolina Wonka y Ana Mancilla para poner cifras definitivas. Al finalizar el encuentro, Francisco Ramón Domínguez Hernández y Gilberto Carbonell Gómez fueron los encargados de entregar los correspondientes trofeos de subcampeón al ITTG y de campeón al IESH. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. ¡Gracias!